Informativo en las noticias Gato de Princesa Se acaba de informar que Steve se va a subir a la rueda de la fortuna Que esto vale a miles de likes y miles de suscriptores Pasaremos con mi hermanita para que lo entreviste Y hola, aquí estoy, a Mary Kill, digo, la hermanita de la gatita Va a entrevistar a Steve, acampáñenme Aquí está la invitada especial Aquí está la invitada especial, como todos lo conocemos, Steve Hola Que inicie el video Por suerte yo no estoy ni arriba Está iniciando la rueda de la fortuna Conexation Oh Oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!